Antes de finalizar el año 2023, debemos de hacer un resumen en este caso con la evolución de Rómulo Reifer. Estamos justamente para conversar y él nos los va a comentar. En el tema del karate, para ser específico. Rómulo, a ver, cuéntanos cómo te ha ido, cómo empezaste y cuál es tu aspiración al futuro. Pues yo empecé en mi karate sabiendo nada, pues como cualquier niño cuando entra al karate, no sabe técnicas ni hablar en japonés. Y en el futuro mío es llegar a ser un cinturón negro y poder entrar a la Federación de Negros. A ver, ¿cuántos cinturones has pasado ya la fecha? Puedes ir mostrando. A ver, el cinturón básico cuando todo el mundo entra es este. La cinturón, como pueden ver, la tela es delgadita, es delgada, no es tan gruesa. No va a ser como los demás, miren. Tiene muchos niplomas. Y que tiene muchos niplomas. Luego del blanco sigue. El blanco, punta amarilla. Blanco, punta amarilla. Pero como pueden ver, hay una gran diferencia con el cinturón blanco y el blanco punta amarilla, miren. Esto es grueso y esto es delgado. Perfecto. Y de ahí, ¿qué otro cinturón continúa? Luego sigue el amarillo. El amarillo ya es un cinturón promedio ya. O sea, este cinturón, sigue el naranja. A partir del naranja es un cinturón promedio. Como pueden ver, es un cinturón naranja. Naranja, ¿no es cierto? Ya hemos pasado del amarillo. No hemos pasado de blanco, la cinturón punta amarilla, de amarillo, ha pasado naranja. Correcto. Y luego? Así venía mi verde. Si se preguntarán, ¿por qué el cinturón verde tiene dos pitas? Es porque primero tuve el cinturón verde con una pita. Cuando pasé mi examen, me agregaron otra pita porque tengo ahora dos grados de verde. Entonces, hoy día me han quitado este cinturón. O sea, ahora este cinturón es antiguo. Y hoy día he ganado este nuevo cinturón. Ese es tu nuevo ascenso, digamos, ¿no? El cinturón azul. Ahora, del cinturón azul para arriba ya es un cinturón avanzado. ¿Qué cinturón viene? ¿Otro azul? De después viene el segundo azul y va a tener dos pitas como en mi cinturón verde. Ahora, aquí está lo que representa que yo ya pasé oficialmente azul. Aquí me han dado un diploma. Este diploma es un reconocimiento de que ya ha pasado un año en el karate. En realidad, más de un año. Solo que este diploma es de este año, ¿no? Del año 2023. Como pueden ver acá, está el nombre de mi academia. Academia de karate, Doho Nagata. Diploma de karate. Dicho sea de paso, tú aprenden un poco de japonés, ¿no? ¿Puedes contar a ver del 1 al 10 en japonés? Ich, Ni, San, Chi, Go, Roku, Shichi, Hachi, Yu, Yu. Esa es una... O sea, además de la práctica deportiva, ¿están aprendiendo algo de japonés? Yo hace hasta 20. Muy bien, muy bien. Están aprendiendo. Bueno, finalmente, entonces, ¿cuál es tu sueño en esta disciplina deportiva del karate? En mi disciplina deportiva del karate... Porque entiendo que te estás preparando para competir, digamos, ya en unos campeonatos. Esa es una de mis oportunidades, pero para mí, mi mayor reto en el karate va a ser llegar hasta noveno cinturón negro. Por ejemplo, les voy a explicar. Primero es el blanco, ya les dije. Tengo tajo, punta amarilla. Tengo amarillo, amarillo, amarillo. Primer verde, segundo verde. Primer azul, segundo azul. Primer marrón, segundo marrón. Este... Primer... Primer negro, segundo negro. Tercer negro, cuarto negro, quinto negro, sexto negro, séptimo negro, octavo negro, y noveno negro. Pero en Japón son 10. Ajá. Bueno, eh... Te deseo el mayor de los éxitos, hijo. Yo te acompañaré todo el tiempo. Y una cosa más que me olvidé. Por cada cinturón que se pasa, se gana dos de estos papeles. Claro, la constancia de haber desarrollado, digamos, la fase que corresponde a cada cinturón. Ahora, en caso de que ustedes quieran entrar a mi academia de karate, en caso de que ustedes quieran entrenar en mi academia, eh... Acá dice el nombre de la academia. Correcto. Dojo. Bueno, esa es publicidad ya. Sé que la academia es buena y está haciendo la publicidad. Bueno, estamos terminando el año. Desea un... Manda un saludo a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales, a los amigos, familiares... A todas las personas que nos siguen en las redes sociales, en YouTube, en TikTok. ¿Qué les deseas? Un feliz año nuevo. Feliz año 2024. Como yo digo, escalando a otro nivel. Estamos avanzando hacia otro nivel, con más disciplina, con más esfuerzo, con actitud positiva y, por cierto, con visión de futuro. Rúmulo Reifer, gracias por compartir con nosotros unos minutos de tu experiencia en el karate y de tus sueños por llegar a la cima en esta disciplina. Bendiciones.